Así entonces celebramos la encarnación de Jesús. ¿A qué viene Jesús? Nos gustaría que viniera para que terminara con este virus terrible o que nos solucionara también los problemas económicos. Pero Jesús no vino a eso. Lo fundamental, Jesús viene a enseñarnos a amar. Es por eso que Él entregó su vida por nosotros. Y en este tiempo en que estamos confinados en nuestros hogares es el tiempo que aprendamos a mejorar, superar todos los conflictos familiares y profundizar los lazos de amor, de fraternidad para que aprendamos a superar los odios, las venganzas, las violencias. Que el Señor los bendiga y los acompañe durante todo este tiempo.